Hola chicos y chicas. Hola. Hola. Hola buenas. Hola buenas. Hola. Hola compañeros. Buenas. Hola chicas. Hola chicas. Muy buenos días, mi nombre es Edwin Cortés. Hola, soy Amaya. Yo soy Rocío, aunque casi todos y todas me conocéis como Ross. Hola, soy Paula Maqueda. Hola, soy Paula Vallegodaza. Hola, soy Nerea. Hola, soy Fernando. Hola, mi nombre es Lidia. Hola, me llamo Antonia. Hola, quería daros las gracias. Quiero decir a vosotros gracias por este año. Nada, agradeceros muchísimo sobre todo a Gemma y Alicia. Por abrirme la puerta de lo que es vuestra casa, de vuestra asociación. Pues quería agradecer a los colegios Manuel Atolaguirre y Gémenes Fernández por habernos acogido también a mi compañera y a mí. Agradeceros por todos los momentos tan buenos que hemos compartido. Estoy súper agradecida de haber podido trabajar con todos vosotros y todas vosotras, que pues ha sido un gusto el poder compartir los problemas que iban surgiendo, ir adaptándonos a las necesidades y todo eso. Y también nos gustaría agradecer desde la Flora a los docentes, al equipo directivo, a las orientadoras y en especial a Félix por habernos acompañado en esta experiencia. Gracias a todos los compañeros de la Estrada Flora, de los bienes de Entre Amigos, por haberme dejado un año más estar con vosotros. Disfruta de vuestro trabajo, de vuestro cariño, de vuestra contención y os doy las gracias por todos los ratos buenos que hemos vivido. Pasó un año fabuloso y mira, he aprendido un montón. Y nada, deciros que muchísimas gracias por todo, chicas. De verdad que me alegro muchísimo que mi primera experiencia haya sido con vosotras. No quería despedirme de vosotras sin antes deciros que me ha encantado esta experiencia. Y bueno, debido al confinamiento, al coronavirus, pues hemos tenido que despedirnos. Vamos a poder acabar este último trimestre de forma convencional, pero que quería deciros que todo el tiempo que hemos pasado juntos, pues me lo he pasado súper bien. Quiero despedirme de esta forma de todo alborear. No es como no hubiera gustado. Pero ya que estamos en esta situación, espero que os encontréis muy bien, todos y todas. Me ha tocado despedirme así, confinados, como a vosotras, ¿no? Envío este vídeo para despedirme tanto de los maestros del Colegio Canela como de los maestros del Colegio de Nuestra Señora de la Paz. De J.P. Polígono Sur, incluido Carlos, y de la Asociación de Vecinos Socialidad. De la gente de la Fundación Don Bosco, de la Escuela de Segunda Oportunidad. Los Coles Fray, del Surbarán y del Canela. El Colegio Artola Aguirre y el Colegio Jiménez. El programa de Radio Abierta Sevilla, Noches de Boda. La Radio Abierta de Sevilla. El Fray y el Surbarán. El vecino Antonio Machado. Las mujeres por el barrio. Instituto Polígono Sur. Y es Romero Mulube. El Colegio Andalucía. Y es Polígono Sur. Proyecto Maparra. Calle Habla. La Fundación Don Bosco. Y de todas aquellas que hacen posible el proyecto que hay en Noches de Boda. Pues ojalá volváis a estar con vosotras. Un beso. Así que nada. Ah, por el año que viene. Hasta dentro de poquito. Adiós. Nada. Hasta el año que viene.